Los shows de Nick tienen personajes y universos tan definidos que es difícil imaginar que se mezclen con otros shows. Pero hay episodios cruzados con algunos de los favoritos de Nick. Mira a bebés jugar con monstruos, personajes tradicionales se convierten en animación digital y algunos de tus personajes favoritos aparecen en otros shows. Antes de empezar, suscríbete. Te unirás a nuestro equipo de notificaciones en The Película y conocerás el contenido nuevo primero. ¿Tienen idea de qué película es representada por estos emojis? Quédense hasta el final para averiguarlo. Aventuras en pañales y a Monstruos de Verdad Dos Nicktoons que no están tan lejos uno del otro son los éxitos de los noventas Aventuras en pañales y a Monstruos de Verdad. Uno siguió a un grupo de bebés y el otro a un grupo de monstruos jóvenes que aprendían a asustar viviendo en las alcantarillas. Cruzar a los personajes para la historia no es tarea fácil, pero Aventuras en pañales pudieron lograrlo en un episodio especial titulado Cuentos de Fantasmas. El episodio sigue a Angélica mientras le cuenta a los bebés una historia de miedo que viven durante el episodio. No tan rápido, cariño. En un momento, los bebés miran a través de un pasillo para encontrar una llave oculta. De la nada, Carlitos abre una puerta solo para descubrir a Icky, Scrum y Oblina del otro lado. En un giro extraño, los tres monstruos están viendo el episodio real de los bebés en vivo en su televisión. El ansioso Carlitos cierra rápidamente la puerta, pero los monstruos regresan con algunos amigos para perseguirlos. En la siguiente escena, Icky y sus amigos están pensando en comerse a los bebés. Cuando Tommy les ofrece un poco de budín, Icky le da a Carlitos una lamida para determinar si el budín tendría mejor sabor. El crossover presentó un giro inteligente y una gran manera de mezclar los programas a pesar de que la escena es bastante corta. La hora poderosa de Jimmy y Timmy. Jimmy Neutrón y los padrinos mágicos fueron espectáculos completamente diferentes. Uno centrado en la ciencia, el otro en la magia. Los creadores de ambos se unieron para producir múltiples especiales conocidos como la hora poderosa de Jimmy y Timmy. En los especiales vimos a Jimmy entrar a Dimsdale como una animación tradicional, mientras que Timmy mostró su versión digital. Las tramas mixtas fueron grandes historias extendidas y aprovecharon mucho del elenco de apoyo. Cindy jugó un rol importante en los especiales. Su amor por Jimmy fue puesto a prueba al decidir salir con Timmy. Hubo mucha magia en el camino cuando cruzaron dimensiones, causaron todo tipo de caos y presentaron la forma perfecta de cruzar Nicktoons. Cada crossover presenta una trama original que incluía al perro Godard de Jimmy volviéndose malvado y Timmy creando un supervillano para que él y Jimmy pelearan. A pesar de que un crossover de Bob Esponja y los padrinos mágicos hubiera sido genial, nos conformamos con los tres especiales de primer nivel que ofrecieron estos shows. Aventuras en pañales y Rocket Power. Después del éxito de Aventuras en pañales, la compañía Kluski supo rápidamente se puso a trabajar en otros Nicktoons para la red. Una de sus creaciones fue Rocket Power. El show seguía a un grupo de hermanos y sus amigos en una ciudad de California. El grupo era conocido por deportes extremos como el skate, el patinaje y el ciclismo. El programa presentaba temas e historias diferentes, aventuras en pañales, pero el estilo de animación era similar. Si bien un crossover en pantalla hubiera sido genial, los fans de ambos shows vieron a los personajes interactuar en un cómic oficial conocido como Rugrats Comic Adventures. En la edición titulada La invasión de las niñeras, la pandilla Rocket Power se presenta en la casa de los Pickle para cuidar a Tommy y la pandilla. Mezclar a los bebés con algunos deportes extremos crea muchos momentos divertidos y, naturalmente, Angélica se opone a que invadan su territorio. La historia funciona bien en el cómic y te hace desear que la pandilla Rocket Power se uniera con las versiones mayores de los niños en el spin-off de los Rugrats crecidos. Si alguna de las series vuelve a aparecer, el contenido del cómic ya está ahí para crear un par de divertidos episodios cruzados. The Loud House y Leyendas del Templo Escondido The Loud House puede ser de los éxitos más nuevos de Nick, pero el show sabe cómo rendir homenaje a los éxitos del pasado. De todos los espectáculos que Loud House ha presentado, uno de los más sorprendentes fue con Leyendas del Templo Escondido. El programa presentaba equipos de dos que competían en desafíos que incluían batallas físicas, rompecabezas y cuestionarios basados en la historia antigua. En el episodio Leyendas, Lincoln revela sus problemas para vincularse con su padre hasta que descubren su amor por el programa de juegos y por el equipo conocido como... El dúo logra hacer el show como un equipo de padre e hijo y los espectadores disfrutan de una versión animada del juego clásico. Algunas de las reglas están sesgadas para ajustarse a la historia, pero los elementos básicos están ahí, incluida la estatua parlante Olmec y la clásica música espeluznante. Lincoln y su padre pierden la competencia, pero todos ganamos viendo una nueva forma del show clásico una vez más. Ahora es el momento de que más miembros de Loud House se unan para un juego de Family Double Dare. Harry Danger y Game Shakers Dos de los éxitos más recientes en Nickelodeon son Harry Danger y Game Shakers. Un show gira en torno a un dúo de superhéroes y el otro sigue a un grupo de creadores de juegos. Parece difícil mezclar los dos espectáculos, pero se hizo de manera efectiva con los juegos especiales titulados Danger Games. Harry Danger se une a los Game Shakers ya que planean un concierto de caridad para el personaje Dopp. Si no fuera el verdadero, Capitán Man, ¿puedo hacer esto? En el centro de la trama está el malvado villano Dr. Miniac, quien jura vengarse del Capitán Man y Kid Danger después de que lo avergonzaron. La mezcla de personajes trae mucha comedia a la historia, especialmente cuando la identidad secreta de Kid Danger se revela a los Game Shakers. Todo culmina en un gran concierto con Dopp y los dos héroes enfrentando al Dr. Miniac al mismo tiempo. No solo vemos a los personajes de los dos shows mezclados, también los Game Shakers crean una aplicación titulada Crime Wave. El día que se emitió el episodio en 2017, Crime Wave se puso a disposición en tiendas de apps reales y los fans podían jugar como personajes heroicos. Primo Skeeter y Kenan y Kel Muchos recordamos las historias locas que aparecen en la serie de comedia de Nick, Kenan y Kel. Algunos de nosotros podemos tener dificultades para recordar otra comedia de la misma época titulada Primo Skeeter. El programa presentaba a un tipo que se muda con sus familiares. Además, es un títere parlante. El espectáculo surrealista presentó una gran cantidad de comedia en la línea de Kenan y Kel y era natural que los dos se mezclaran. Kenan y Kel se cruzaron con Primo Skeeter para el episodio de dos partes titulados Who I'm Wild West. Kenan y Kel visitan un rancho donde se encuentran con Skeeter, Bobby y Nina. Naturalmente, las cosas se vuelven un poco locas, se descubre un mapa del tesoro y luego nos encontramos con un grupo de villanos que quieren el mapa también. El estilo de rodaje de Primo Skeeter fue drásticamente diferente al de Kenan y Kel, mostrando a los personajes en un elemento nuevo. La extensión del episodio dio mucho para que los personajes brillaran a su manera y se mezclaran de manera efectiva. ¡Cannonball! ¡Loud House se vuelve vintage! Ver de Loud House puede estar lleno de muchos momentos caóticos, especialmente con 11 niños corriendo por la casa animada. ¡Muy demasiado emocionante! Las escenas rápidas hacen que sea fácil perderse muchos de los cameos y homenajes a otros personajes. El programa ha presentado referencias animadas a personajes como Bob Esponja y Patricio Estrella, pero una escena cruzada se dedicó a la larga historia de personajes de mayor edad que aparecen en varios Nicktoons. En un episodio aprendemos con qué frecuencia la familia Loud es expulsada de las piscinas públicas por su comportamiento. Las luchas de los colegios durante los colegios no son divertidos. Cuando una mujer anciana es herida por la familia, queda rodeada de un grupo de personajes mayores. Está el abuelo de aventuras en pañales. El abuelo de Arnold Field aparece en el agua con la señorita ave de Jimmy Neutrón. De Invasor Sin vemos a Miss Peters con un bastón y de Avatar el último maestro aire, Iroh, pasa el rato bajo una sombrilla. La escena pasa rápido, pero inspira mucho para crear una versión animada de Nicktoons como Los Años Dorados con todos estos personajes viviendo juntos. Rugrats Vacaciones Salvajes A veces un crossover de Nick es muy grande para la pantalla pequeña. Un solo episodio de un show no es suficiente para mostrar toda la historia que debe contarse. Este es el caso de la historia de nuestros bebés reuniéndose con los Thornberrys en la película Rugrats Vacaciones Salvajes. Debido a la capacidad de Elisa para hablar con los animales, puede comunicarse con los bebés mientras las familias empiezan su aventura en la jungla. Todos hemos visto a Tommy y Carlitos hablar muchas veces, por lo que algo destacado de la película es ver a Firulais hablar por primera vez. Con la voz de nada menos que Bruce Willis, Firulais es un punto culminante y focal de la película. ¿Puedes dar a un perro un poco de alerta? Estoy tratando de hacer mi negocio aquí. La película Cruzada es en realidad la segunda película de los Thornberrys y la tercera película de los bebés. Los que hayan visto la película en los cines pudieron verla con una tarjeta rascahuele especial para rascar y oler varios olores que aparecen en la pantalla. Dejando a un lado los trucos, la película tiene mucha aventura y muestra la dedicación de Firulais a Tommy a través de los años. Una historia paralela que involucra a Angélica y Debbie agrega momentos divertidos y por fin le da a Angélica una amiga para convivir. Y ahí lo tienen. ¿Qué crossover fue su favorito? ¿Hay alguno que nos perdimos? ¿Qué crossover deseas que produzca Nick? Háganos saber en la sección de comentarios. No te olvides de dar me gusta, compartirlo y suscribirte a The Película para más videos. La respuesta a nuestro cuestionario de Emoji es...